hola a todas como estáis espero que muy bien como siempre y bienvenidos a otro vídeo más aquí en el canal en este vídeo quería enseñaros mis labores de punto de cruz todas las que he hecho hasta ahora es un vídeo que tenía pendiente desde hace mucho tiempo que lo tenía apuntado desde hace tiempo que me lo habíais pedido y también el otro día hablando con una amiga hola chio pues me lo recordó me dijo oye por qué no haces el vídeo de las labores que has hecho hasta ahora y dije pues mira gracias por recordármelo porque lo tengo pendiente desde hace tiempo pero no me acordaba de grabarlo entonces hoy voy a ponerme he estado voy a ponerme a ello he estado buscando un rato todas las labores que he encontrado así por casa más antiguas que tenía guardadas otras obviamente no las tengo porque las he regalado porque no las tengo aquí entonces intentaré poner foto vale y y si no encuentro foto pues a lo mejor se me ha perdido hasta la foto porque hay labores muy antiguas y voy a empezar con mi primera labor que esta creo que no sé si os lo he enseñado alguna vez pero por fin la he encontrado y yo creo que la primera vez que yo hice punto de cruz porque la primera vez que yo probé a hacerlo fue hace bueno que en qué año fue creo que fue por el año 2009 2010 estaba yo en segundo de carrera y entre exámenes y exámenes cuando en épocas digamos de exámenes cuando ya los había acabado estaba buscando como un algo un hobby un pasatiempos para para estos días que te que tenía libre y para desestresarme un poco porque aparte ya sabéis que yo también me gusta colorear dibujos de esos estilo mandala o como los libros estos de colorear colorear que hay ahora para adultos pero bueno pensé que debería buscarme algún otro hobby que fuese más como más útil y un día dando vueltas por un bazar chino ya no sé lo que estaba buscando vi un kit de punto de cruz entonces mis dos primeros kits de punto de cruz mis primeras experiencias en punto de cruz fueron de skits que había en bazares chinos y os voy a enseñar el primero y me da un poco de vergüenza enseñaroslo porque tiene muchos años ya y la tela se ha vuelto amarilla ya pero bueno os lo voy a enseñar de todas formas ya que lo he encontrado pues es este de aquí es este aquí de aquí a ver si se ve este aquí de aquí este labor de aquí esta es mi primera labor no me acuerdo como se llama la digamos el diseñador original porque sé que hay gráficos de estos en en internet hay un montón de este diseñador de esta marca y ahora mismo no me acuerdo el nombre y vi este kit que me parecía muy sencillito venía con el dibujo impreso en la tela de hecho si os dais cuenta aquí tienen manchas como amarillas y por aquí como manchas grisáceas porque llevaba el contorno ya hecho pero no se nota mucho aquí esas marcas amarillas no son del tiempo sino que son de de la las marcas de la tela que ya tenía impresa la tela y no se han quitado al lavarlo porque este lo hice yo no sé lo que tardé porque ya os digo fue hace ya un montón de tiempo es el primer cuadro de punto de cruz que yo hice y me guié solo por las instrucciones que venían en el kit que tampoco eran muchas era que te decía que tenías que hacer las medias cruces hacia un lado y luego volver entonces yo entendí que así era la forma de hacerlo en la misma dirección siempre pero primero las medias cruces y luego las otras medias cruces al volver y bueno hice este cuadro cuando fui en las próximas vacaciones cuando fui a volví a casa lo dejé allí y luego fui otra vez a volví otra vez a donde yo a la ciudad en la que yo estudiaba me dejé este en casa y cuál fue mi sorpresa que al llegar las próximas vacaciones o próximo fin de semana ya no recuerdo volví y mi madre lo había lavado lo había planchado y lo había enmarcado en un marco que de hecho quitó una foto mía que tenía así grande y puso esta labor porque venía bien de tamaño entonces me hice ilusión dije pues mira es algo más útil porque más útil que colorear porque por lo menos luego puedes adornar la casa con estos con estas cositas y me gustó hacer punto de cruz me ponía a hacerlo cuando veía la tele por la noche mi compañera de piso se reía de mí decía que era una abuela pero bueno a mí me daba igual entonces hice este kit y creo que estuve como medio año sin hacer punto de cruz porque ya os digo por aquel entonces no estaba yo enganchada a esto y el segundo que compré fue este como me gustó como me salió fui y compré este que era un poquito más complicado este ya lo habéis visto me falta acabar el punto ideal pero bueno yo os lo enseño como labor acabada porque yo ya no voy a no voy a acabarlo se va a quedar tal cual como recuerdo de mis primeros trabajos y ya está de este ya no tengo nada más que decir y después de hacer estos dos kits yo creo que estuve como un año alrededor de un año puede que hasta un poco más sin hacer punto de cruz porque no estaba ya os digo tan enganchada como ahora y un día paseando o venía de comprar o no me acuerdo ya me encontré con la revista en un kiosco la revista labores del hogar que ya os enseñé la revista y también os he enseñado creo que en algún vídeo el primer la la primera labor que yo hice fue de esa revista si escuchas algún ruido es que hay un coche abajo que se ha intentado arrancar o no sé lo que le pasa pero está molestando mucho pero bueno y vi la revista y como se acercaba un cumpleaños pues hice el cuadro que ahora os lo enseño porque ese cuadro ya lo he regalado no lo tengo y os pongo varias fotos que le hice hace un par de días del cuadro y también de así de detallitos que llevaba el cuadro ese cuadro me gustó mucho y me recordó a esa persona porque en su juventud hizo punto de cruz y tenía un costurero también así de mimbre y pensé que podría ser un buen regalo entonces fui con la revista compré los materiales e hice ese cuadro como veis es un cuadro en lino y es bastante complicado sí que fue complicado encima como era para una fecha concreta tenía prisa pues recuerdo haber pasado más de una noche hasta las tantas intentando acabarlo y que me costó bastante pero me gustó la experiencia y me gustó ese cuadro y cuando todavía no había tantos gráficos en internet y bueno no había o yo no los buscaba más que nada porque no sabía que había este mundo de punto de cruz en internet aunque antes no era tan tan desarrollado estamos hablando mejor del año 2011 dos finales de 2010 pues yo tenía la ilusión de hacer casi todas digamos casi todas las labores que salían en esa revista tanto me gustaba que tenía pensado hacer casi todas ya veis tenía una revista y quería hacer todos los gráficos de esa revista como veis como cambian las cosas con el tiempo ahora tengo un montón de revistas y no hago ningún gráfico de revista pero bueno y bueno después de ese trabajo me sobraba lino entonces fui y compré los colores que necesitaba para mi próximo trabajo que era de la misma revista que ya os digo que quería hacer varios y hice este que este no sé si os lo ha enseñado alguna vez yo creo que sí o no no lo sé es este cuadro de aquí bueno lo llamo cuadro porque en realidad no sé lo que va a hacer en principio la revista era yo creo que era así no el cuadro o al revés ya no me acuerdo como era así ya no me acuerdo creo que no creo que era así bueno que venía como un cojín un cojín de lino de este tono más o menos parecido y el bordado que venía cosido pues encima de la funda de cojín y esa era mi idea hacer un cojín de este estilo qué pasa que no encontré y mira que llevo años y siempre que voy buscando voy a tiendas de tela y todo voy buscando un hilo un hilo un lino que de color que vaya bien con con este con este con esta labor con este trabajo y ahora últimamente ya no sólo busco un lino color así moradito lila sino estoy buscando ya algún lino color gris o algo o no sé alguna tela que vaya bien para que haga el cojín porque es una labor que lleva mucho tiempo allí en digamos guardada y me gustaría hacer un cojín por fin aunque me daría un poco de pena utilizarla como cojín porque me ha costado bastante acabar esta labor porque era bastante complicada y era mi digamos mi cuarta labor en total y mi segunda labor así grande porque los primeros kits pues no tampoco pueden contar como labores así complicadas entonces sé que me costó bastante trabajo por esta época empecé a marcar los esquemas en la revista porque me estaba perdiendo tanto con los símbolos sobre todo en la parte está de dentro con la parte gris pues me estaba volviendo loca entonces empecé a ir marcando antes de ver vídeos en youtube y todo ya estaba marcando los esquemas porque me era más fácil y no sé si se va si se aprecia o no en 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 la cámara que este moradito de aquí como ves es como más regular y este de aquí va como por filas yo no sé cómo estaba cosiendo pero me ha salido este revés así de raro por eso por el derecho se ve raro ahora esta parte que se ve más uniforme ya la estaba haciendo bien ya no sé si yo había buscado información en internet o que pero como ves esta parte ya está más limpia y ya se ven todo líneas verticales que fue entonces cuando cuando aprendí a coser a abordar digamos mejor y que se vea mejor pero bueno aún así tengo bastante cariño pues porque me encantan las tonalidades de esta labor y me he pasado meses haciéndola y es muy me parece que es muy bonita creo que le falta un poco de punto lineal aquí en las en lo que son las las flores no sé creo que son margaritas o qué le falta un poco de punto lineal aquí para delimitar un poco cada cada flor pero bueno en el esquema no venía obviamente y así que es como bien viene la labor acabada y creo que con esta labor a ver que sí ahora vale pues esto fue por el 2011 creo que fue cuando hice ya está esta labor otra cosita pequeña que hice por la misma época pues a y si veis estas marcas de aquí vale son marcas de lápiz las primeras labores las marcaba con lápiz las primeras porque yo pensaba que se iba a borrar ahora como veis pues no las marcas se han quedado allí no se han borrado entonces cuando lo vaya a coser lo tendré que coser pues por aquí para que no se vean las marcas menos mal que deje bastante margen que si no madre mía y solo marqué pues así los para delimitar por donde iba a acabar la labor para ver si la tenía bien centrada y la siguiente labor que también la veréis con marcas de lápiz pues es este de aquí os la enseño de cerca porque es tan minúscula y fue mi primera labor en adidas 18 y no sé dónde la compré pero es una idea que que es mi primera ya 18 y bueno hace una labor así pequeñita es un gráfico que encontré por internet me hizo mucha gracia pone que los hombres de verdad también hacen las tareas de casa y aquí con el primero rosa creo que es muy es muy gracioso este gráfico y la tenía guardado y se me había olvidado que lo tenía y de hecho no lo voy a guardar más lo voy a dejar porque voy a hacer un un atornito pequeñito para para ponerlo porque lo tengo ahí guardado ya ni me acordaba que lo tenía la verdad que me gusta cómo ha salido está muy gracioso lo he tuneado porque el chico venía que venía era rubio entonces yo le he cambiado los colores para para hacerlo más acorde a mi digamos a mi situación y no sé me parece muy gracioso y lo saqué el otro día y me hizo mucha ilusión saber que lo había hecho y lo tenía ahí guardado y no me acordaba entonces lo voy a dejar fuera este para para no lo voy a volver a guardar porque lo quiero lo quiero terminar de montar luego por la misma época ya no sé si entonces hice una bolsita para el intercambio de que por aquel entonces se llamaba el canal melena ahora hola hola elena ahora se llama punto crucer a lo ya sabéis que ya tenía antes bueno el canal sigue estando en en youtube si lo podéis ver el vídeo sigue ahí es un vídeo que pone algo así como fotos del intercambio o algo así es un intercambio que hicimos me sus yo la seguía a ella y ya creo que fue la primera youtuber digamos española que para qué época casi no había creo no sé si era la única o que casi no había y la seguía me gustaba sus cositas de maquillaje me gustaba que los vídeos que hacía me gustaba también pues obviamente los vídeos de punto de cruz y empecé a dejar de comentarios y ya no sé si me dijo ella hoy o dijo que iba a hacer un intercambio y que le dejáramos un comentario si queríamos participar o ya no sé cómo fue pero yo participé en ese intercambio e hice una bolsita era un intercambio de bolsitas así perfumadas e hice una bolsita era por la época de navidad creo y entonces la mía era así como con todos rojos y con una cinta dorada no sé si le había hecho también como una le bordé algo de ganchillo también a la bolsita ya no me acuerdo porque foto no tengo le envié envié la bolsita a la chica que me tocaba y no guardé foto pero en el vídeo de elena así que sí que hay foto creo que hasta de las primeras que sale es era la mía la bolsita mía y la siguiente lo siguiente que hice fue ya que me había gustado hacer era un gráfico sencillitos en la bolsita así en tonos rojos así en plan navidad y luego hice otro cojín yo espero espero poder encontrar fotos de ese cojín era un cojín así pequeñito alargado decorativo con también en tonos rosas rosas no en tonos rojos y hice un cojín para lo hice para mi madre no se me hizo ilusión y mi madre lo tiene ahí pero lo tiene guardado porque no quiere no quiere que se le ensuce lo tiene guardado allí en un armario pero el cojín sigue sigue allí luego hice tarjetas navideñas también como era por navidad pues hice tarjetas navideñas de estas sí que tengo foto y de hecho creo que la habéis visto mejor por mi facebook pongo obviamente la foto para que lo veáis y esas tarjetas pues las he regalado todas varias personas ya no me acuerdo una creo que no sigue teniendo mi madre que era para mi madre bueno para mis padres en general y otras pues las he ido regalando eran tarjetas hechas por mí con cogí trozos de cartulina las doble corte es decir que ya no venían las tarjetas hechas sino que las hice yo todas y me hizo muchísima ilusión pues hacer esas tarjetas y el próximo guardado que tampoco lo tengo porque fue un regalo es un ya no es punto de cruz es un guardado como veis aquí de un perrito es un westy es un perrito que es y se lo regale a la hermana de mi marido que aquel entonces pues hacía bueno tenía un perrito así y lo sigue teniendo entonces hice esa ese bordado y mi madre me ayudó a coser un saquito con una tela muy bonita de patchwork que compré que en aquel entonces no sabía ni siquiera que era para patchwork pero bueno yo compré una tela muy bonita y mi madre me ha ayudado a hacer un saco un saquito así con sus cordoncitos a juego y quedó muy bien y que yo sepa ese saco se sigue utilizando para guardar las medicinas y cositas así para para las perritas pues era una perrita es una perrita y yo creo que esto ha sido ya 2012 estos trabajos que os voy enseñando vale luego y empecé a entrar en internet a ver más información y tal y encontré el foro de las inquietas que ya sabes que sigue existiendo ese foro y que este punto de cruz iba a dar más sabores pero sobre todo punto de cruz y empecé a participar en mis primeros sales y empecé a hablar más sobre punto de cruz a conocer más gente y el primer sal que hice la primera labor que hice fue en en ese foro fue este de aquí este dibujo este gráfico de la marca diseñador creo que se llamaba la marca tralada mi pequeño vestido azul ma petite robe noire y es muy bonito me encanta si veis el revés es casi perfecto porque por aquel entonces hasta el punto lineal lo hice digamos siguiendo las normas para tener un revés casi perfecto un revés perfecto pero ha salido casi y fue cuando encontré en internet pues hay unos unas fotos unos tutoriales donde enseñan cómo hacer el revés perfecto y como era la labor con poquitas colores y tal pues empecé a hacer este revés pues ese es mi segundo trabajo porque el cojín rojo que os comenté antes también lo hice con esa técnica y hacer un trabajo monocolor pues me fue bastante más fácil que este pero bueno este como ves me salió un revés bastante limpio y me ha gustado me ha gustado me gusta mucho y de hecho quise hacer un cojín pequeñito a mi madre esta labor le encanta le gusta mucho y quise hacer un cojín otro para ella y tengo una tela negra con lunares que le quedaría muy bien pero qué pasa que no me da para hacer la parte de delante el trocito que yo tengo pero no me llega para la parte de atrás y me da mucha rabia porque tengo entonces tengo que seguir buscando telas porque hasta ahora no he visto una tela que le vaya bien para para montarlo el siguiente trabajo que hice fue también fue también un sal de ese foro y fue sal de la torre de a ver que lo tengo aquí doblado porque me lo llevé para buscar telas para hacer un cojín con él y las telas ya las he encontrado menos mal y ya pues ahora solo me queda hacer el cojín y es este tan bonito y este creo que también lo hice o que no me acuerdo en la idea 18 ves también lo hice buscando hacer un revés perfecto lo que pasa que en las partes estas con poco color pasaré bien pero ya cuando empecé a hacer cosas así de cambio de color pues me di cuenta que era bastante difícil hacer un revés limpio cuando hay muchos más colores y esta labor que me gusta mucho que en un cuadro no la veo pero en un cojín sí que me gustaría hacer la verdad es que es muy muy bonito y me gustó hacerlo y está no sé está gracioso es muy original la siguiente labor fue un kit que me regalaron hace casi 20 años fue un kit de petit point es este de aquí fotos creo que habéis visto en mi facebook se llama la pequeña bailarina y está aquí como veis a ver si se ve bien es un trabajo que me llevo mucho tiempo hacerlo y más que cuando empecé a hacerlo tenía la parte de aquí de abajo ya hecha desde hacía un montón de años pero lo había hecho mal empecé a trabajar filas así de 10 por 10 y se notaba el corte entre cada fila y no me gustó entonces tuve que deshacer y deshacer 10 por 10 por 10 hay pues 100 puntadas así pequeñas minúsculas pero el trabajo como ves es muy bonito es muy delicado entonces tuve que deshacer los hilos ya no se podían utilizar porque no he podido salvarlos porque quedaron fatal aparte de que llevaban bordados años y no entonces me faltó un poco de color de este marrón por aquí y ya no me acuerdo por aquí y tuve que seguir cambió un poco gráfico pero bueno en general me ha salido bien y me alegro porque esta labor muy bonita muy bonita como veis el mirad el revés como sale de petit pont no son líneas son diagonales pequeñitas y mira aquí es el corte entre página y página porque una cosa así era como una página a tres el esquema era grandísimo era creo que una marca de esta como se llama goblin set o algo así me acuerdo pero es muy bonito y me gustó mucho esta técnica me ha gustado lleva más tiempo todavía que el punto de cruz porque es más pequeñita pero merece merece la pena porque los trabajos salen muy delicados salen muy bien y me gustaría comprar ahora la marca luca s o lucas como se llame tienes que con esta técnica y me gustaría comprar alguno para hacer en esta técnica porque me ha gustado mucho aparte el tacto es suave tanto por un lado por otro es como es distinto no es como el punto de cruz y me ha gustado me ha gustado mucho las siguientes labores que hice el cuento como dos porque fueron dos cositas muy parecidas fueron dos fundas para tablets pues sí como las veis aquí y las veis un poquito ya arrugadas y todo porque éstas las hice en el año 2013 entonces tienen sus añitos y se han estado utilizando ésta está más arrugada porque en principio se hice por una tablet grande y luego la tablet grande se rompió se me compró otra tablet más pequeña y claro ya se arrugó un poquito más esta es la mía y hice unas fundas pues muy sencillitas no sabía coser no tenía máquina de coser ya os digo casi en mis primeros trabajos y ni siquiera busqué tutoriales ni nada a ida azul marino busqué un relleno así con cuerpo para que quedara acolchado y protegiera la tablet y lo cosí le di la vuelta y poco más no tienen ni forro ni nada es muy sencillito con un cierre de velcro y muy sencillo pero la verdad es que me han servido bastante bien porque se han utilizado años ya que tenía casi cinco años con ya tienen cinco años ésta era la mía y ésta era de mi marido que porque entonces salió las primeras la primera película de los minions y todo esto y hice estos minutos que son muy graciosos y encontré estos esquemas en internet que son tan realistas e hice estos dos y la verdad es que me encanta cómo han quedado y está bastante orgulloso en su momento de esas fundas porque hice algo útil y este punto de cruz y encima es algo útil que que se ha utilizado y no se me hace muchísima ilusión con nuestras cositas de punto de cruz pues se usan y si son para más personas no sólo para nosotros pues mucho mejor luego me apunté a un sal otro en también el foro de las inquietas que era de la una colcha estilo pacho pero en punto de cruz y esta la habéis visto si seguís a mara josepe cegin ella hizo un mantel o un tapete con estos bloques eligió los que más le gustaron e hice ese tapete bueno pues yo empecé a hacerlo pero yo quería en plan colcha vale este fue mi primero el primer tapete que hice fue este que ya veis que fue cuando utilice los hilos ya estos matizados y por qué no seguí tengo hechos como nueve y catorce bloques y no los voy a utilizar para hacer pues no sé una funda de cojín o algo parecido porque no he seguido primero porque cuando he empezado a hacerlo los colores en sí me gustaron pero luego no me gustaron como quedaban ya hechos quise cambiar los colores luego tampoco me gustó la tela porque me tomaron el pelo con la con la tela fui a la mercería a buscar y a buscar tela a ida y me dijeron que qué bueno que era me vendieron para más y dije pero necesito a ida y me dijo la mujer que el mundial a la mercedía la que iba siempre compraba hilos agujas todo lo que necesitaba entonces me dijo la mujer no si esta es la marca no pasa nada pero esa ida es igual esa ida y dije bueno vale pues ya está y compré bastante de tela para hacerlo hacerlo y luego ya hice unos cuantos bloques y me no me gustó ni no me gustaron los colores este era azul luego es una mezcla de todos los colores sobre todo los bloques así cuando venían todos pues no me gustaron mucho y decidí no seguir haciéndolos porque y más en esa tela porque no me gustaba la tela porque a la ida es como un trapo están en la ida no en la panamá no no me gusta el tacto de la tela es muy da de sí entonces como yo no es como la ida entonces digo voy a hacer 108 bloques porque eran 108 bloques digo que luego tengo que coser los bloques o juntarlos ponerles un forro tengo que coser con ellos y si la tela no me convence al cien por cien que y tal digo para un cuadro o para un cojíncito sencillo pues está bien pero para una coche para una cosa grande ya no me gustó esta tela fue cuando descubrí que para más no era igual que a ida entonces decidí no seguir e hice estos bloques y ya os digo los voy a utilizar para hacer otras cositas porque no los voy a tirar obviamente los voy a guardar voy a utilizarlos pero ya no no la colcha por ahora no la voy a hacer porque no me gustan los colores y si la vuelvo a hacer alguna vez pues será en no sé en la ida de cio no no sé la ida no lo sé porque depende del tamaño de la cama porque hay que contar y todo hay que hacer cuentas pero que será con otros colores eso sí porque esos colores no la colcha si la yo la vi hecha y en las fotos se veía distinta y quedó muy bonita hay gente que hizo la colcha entera y quedó muy bonita pero a mí pues no me convenció y no me convenció y no lo hice además que se tardaba bastante en hacer estos estos bloques que llevaban casi un montón de colores y para este bloque creo que hay un más de una madeja de dmc y vi que era un proceso costoso y si la tela no me convencía los colores no me convencían pues lo dejé aquí y lo tengo ahí guardado para para hacer algo alguna vez que ya veremos pero es mi digamos un recuerdo de mira en aquel momento aprendí la lección de que panamá no es igual que a ida y desde entonces pues no compro más panamá y también en 2013 hice el cuadro de christmas rules o las reglas de navidad de liz y kate es grandísimo el cuadro seguro que os suena es larguísimo mejor dicho porque es así estrecho pero es muy largo pero no pero es muy bonito y quiero hacer un banner con él y no si no lo he hecho todavía es porque todavía estoy aprendiendo a coser y digamos que no estoy al 100% segura de que podré hacerlo bien y prefiero esperarme coger más práctica ir aprendiendo más para poder hacerlo además no he encontrado por ahora ningún tutorial paso por paso que explique cómo hacer un banner entonces si hubiese encontrado mejor un tutorial paso por paso lo hubiera hecho pero como hasta ahora no lo he encontrado si sabes de alguno y me lo puedes pasar pues muy bien pero por ahora pues prefiero yo aprender a coser a hacer cosas para luego pues poder a poder montar bien esta labor porque es muy bonita y ahora se la he enseñado entera ahí me gustó mucho hacerlas es muy sencillita pero es muy graciosa aparte de punto de cruz mirad que bonito aquí este este no sé cada uno me gusta pero hay cositas que se tienen que que se tienen que añadir como botoncitos por ejemplo aquí falta la O en la palabra welcome que será un botoncito rojo que bueno los botones originales no no los encontré o hubo un entonces cuando miré en la foto más o menos como son los botones y fue una mercería y compré unos parecidos me dedicamos lo más parecido posible que encontré y pues me falta cosérselos pero es muy bonito mirad la ovejita esta es muy graciosa también y no sé me parece muy bonito y para un lo he visto en marcado y queda muy bonito pero prefiero hacer un banner porque los cuadros son más difíciles de guardar y un banner al sal de tela y tal pues se dobla y de un año a otro se saca para decorar en navidad y se vuelve a guardar y y ya está y luego si hacemos pues un cuadro pues es más difícil de guardar porque sería bastante alargado más de un metro entonces donde guardas eso no y creo que aquí también viene algún botoncito ya no me acuerdo si era aquí o dónde o aquí en la guirnalda viene algunos botoncitos pequeños no sé si en el árbol también ya no me acuerdo pero que vamos tengo los botones guardados allí para cuando me ponga a coser el banner pues coser también los los botones y lo voy a dejar aquí porque ya empieza las labores las tengo todas desde el año 2013 las tengo apuntadas aquí en la red en la agenda y me quedan todavía un montón de labores más y es el vídeo ya es de por sí larguísimo entonces se voy a seguir con otras partes más más adelante de la semana es decir subiré más vídeos en la segunda parte y no sé si habrá segundo tercera o sólo segunda ya ya veremos espero que os hayan gustado las las cositas que os he enseñado hasta ahora si os ha gustado también este vídeo y nos vemos en el siguiente adiós